Hola, ¿qué tal? Soy Pau y hoy vengo a presentaros los nuevos Super Crash 100 de Orange. Bien, pues aquí estoy con los nuevos Super Crash 100 de Orange. Hoy me hace mucha ilusión presentaros estos amplificadores que la marca inglesa acaba de lanzar. De hecho, estas dos unidades que veis aquí son las primeras que hemos recibido. A finales de mes ya empezaremos a recibir todas las unidades para vosotros. Y como podéis ver, el Super Crash 100 es un amplificador disponible en dos formatos, formato cabezal y formato combo, que estará disponible también, como siempre, en acabado naranja y en acabado negro. Una de las principales características de estos amplificadores es que son amplificadores a transistores, pero como podréis escuchar después, realmente tienen un sonido y una respuesta que parece más amplificadores a válvulas. Orange dispone de varios tipos de amplificadores, amplificadores a transistores, amplificadores a válvulas y los Super Crash 100 vendrían a sustituir los Crash Pro 120, que tenía la marca ahora, lo que los sitúa arriba del todo de la gama de transistores y un poco al principio de la gama de amplificadores a válvulas, que veréis que tiene todo el sentido por la respuesta que tiene el amplificador. Si vemos un poco las características del amplificador, como os decía, es un amplificador a transistores, 100% analógico, Orange se mantiene fiel a su filosofía analógica, con su diseño Pix Only, de acuerdo, con los iconitos clásicos de Orange. Dispone de dos canales independientes, un canal limpio y un canal saturado, que la marca ha decidido aquí diferenciar en negro y en naranja para poder detectar rápidamente qué canal es cada cual. Y después también tiene una reverb y por detrás un loop de efectos, de acuerdo. El canal limpio, pues bueno, dispone aparte del volumen, pues de ajuste de graves y agudos. Y el canal de distorsión, pues volumen, ecualización a tres bandas, graves, medios y agudos, ganancia. Y después tenemos también un master volume. Si nos fijamos en el panel trasero del amplificador, una de las características más interesantes es la salida de línea, salida con simulación de altavoz, lo que ellos llaman CAPSIM, de acuerdo. Esto nos permite tener una DI de salida con un sonido de guitarra, pero aparte poder conectar el amplificador directamente a una PEA o usarlo incluso como una interfaz de grabación. Y además tenemos aquí un selector que nos permite cambiar, digamos, lo que sería la simulación de altavoz en open back o closed back, es decir, un recinto cerrado o un recinto abierto. Como os decía, el Supercrash está disponible también en formato combo, características iguales, pero la diferencia es que monta un altavoz, un Celestion, un G12, un 150 Redback, un altavoz potente para soportar volúmenes y para aguantar de sobras la etapa de 100 vatios, clase AB, que monta el Supercrash. Bien, pues, vamos a escuchar cómo suena este nuevo Supercrash 100. Supercrash 100. Supercrash 100. Supercrash 100. ¡Gracias! 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 Ya habéis podido escuchar estos nuevos Super Crash 100, ya habéis visto, un sonido increíble, una paleta de sonidos muy amplia, desde sonidos limpios, nítidos, cálidos, hasta un sonido distorsionado realmente potente, ¿vale? Es decir, al final casi parece más un amplificador a válvulas que un amplificador a transistores, que es lo que es propiamente. Así pues, nada más, espero que os haya gustado y ya sabéis, dejad vuestros comentarios, suscribiros al canal y no olvidéis darle a la campanita. ¡Nos vemos!